Suena la bocina, 90 puntos España, no le ha podido aguantar el ritmo a Italia, aunque lo ha puesto muy difícil Lo ha puesto muy difícil al final, pero la verdad es que al final el partido lo ha llevado España a su terreno Y hablábamos de que la media de España eran casi 90 puntos, ha hecho los 10, ha hecho los 90 puntos La media era 89,8, nos toma 90 Y Italia es un equipo que le gusta jugar a pocos puntos Sí, está en torno a los 60 y algo, 70 y algo, encaja 63 y anota 71, pues ahí estaba su partido Y el partido al final, el ritmo del partido lo ha llevado España y solo el acierto espectacular que ha tenido Italia en la segunda parte Les ha permitido meterse en el partido Números de Nicola Mirotic, 27 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 13 puntos para Joan Tomás, 14 para Joan Sastra Joan Tomás hoy que ha anotado 13 puntos, ha sido uno de los jugadores más destacados de la selección española También por esa defensa durante mucho tiempo sobre Gentile Sí, de hecho los últimos minutos no ha estado en cancha porque tenía cuatro faltas personales Y probablemente por eso Gentile ha podido hacer un último cuarto por encima de la línea que estaba actuando durante el partido Bueno, pues precisamente vamos a escuchar las palabras de Joan Tomás Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, la primera y segunda fase, invictos, ¿os esperabais esto? Bueno, era el trabajo que queríamos hacer y algún partido hemos sufrido más que otro Pero creo que se ha hecho un buen trabajo y estamos contentos por ello ¿Seguís teniendo uno menos en las rotaciones? ¿Os está pesando un poco? Sí, porque la rotación de pivots ahora se hace más corta Y bueno, estamos supliendo bien los demás, ayudando en el rebote todos Y esperemos que Nacho se incorpore lo antes posible Hoy os ha costado un poco, pero al final os habéis llevado la victoria ¿O sois capaces de enfrentaros a cualquier equipo a este nivel? Sí, yo creo que sí No nos podemos relajar porque hemos visto que si bajamos el nivel defensivo Pues cualquier equipo nos puede hacer sufrir Y manteniendo el nivel defensivo y jugando como estamos jugando Pues podemos competir con todo el mundo ¿Habéis notado al final del partido el empujón que os ha dado el público? Sí, sí, se nota mucho, el ambiente, estamos muy agradecidos Y jugar en casa siempre es una ventaja ¿Jugaréis contra Letonia en cuartos? ¿Los partidos se van endureciendo poco a poco? ¿Qué esperáis de esta selección? Bueno, es una selección física Que no hay que menospreciarla Porque está haciendo un buen campeonato Y bueno, nosotros vamos a salir al máximo Y a intentar ganar, que es lo que hacemos cada partido Muchas gracias y a seguir ganando Gracias Bien, pues las palabras de Joan Tumás Que hablaba de esa Letonia Tú lo has visto hoy, Rafa Puello Mejor que Montenegro, ¿no? Letonia como rival Hombre, yo creo que sí Es un equipo con talento Con muy buenos tiradores Pero probablemente físicamente España sea superior a ellos Bueno, Rafa Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros En estos comentarios contra este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!